Una bulla para el 8 ¡Vamos! ¡Vamos, choc! Una bulla para el 21 ¡Vamos, señor! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Chicos, chicos, no se caen para que lo vean Si no es para el día que no lo vean a ver Si no, me dejaste seguir ¡Está loco, está loco! ¡Está loco! ¡Está loco, 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 loco! ¡Para que esta noche nos amamos juntos! Chicilina 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 Me dejaste seguir ¡Vamos, chico, pasa acá! ¡Chico, pasa acá! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico!